¿Dónde? ¿Dónde? En el chico ¡Sí! Tejorimos los bubónicos Diana, ¿dónde nos hicimos los discos de Julián? ¿Cómo ves? Esa también está curiosa ¡Préntamela! Gracias Mira, ¿está? ¿Cómo la ves? Está mi padre, güey Está bien buena Sí, pues para experimentar esta chida, ¿no? Sí, está padre Muy bien, güey, qué chido Sí Hay que tomarnos una a las tres, ¿nos tomas una foto, flaquito? Sí Oye, Julián, hay que acceder que yo puedo tomar los domingos porque todos los días estoy vendiendo dulces Ah, va, sí ¡Va! ¡Con la espada de esa la, de esa la, de esa la Ahí a la espada ¿Eh? Ahí Sí ¿Por qué no te hacen la espada de esa casa? Un chico ¿Tú estás bien? Sí 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 Tengo de ese tío Toma otra porcino, Manuel Oh Qué chido, qué chido, eh Sí, hay que tocar y ya vamos a presentar en vivo. Listo. Vale, gracias. Vamos a ver. Sí, hay que tocar. Hay que tocar y que jalar al Monzo para que no se apachurre. Nada, pues también seguro la dos así. Ya ves que se quedó afuera, nos quedamos afuera de la tocada. De los azones. Estaba al Monzo con las návatas y un amigo nos había contagiado de cuerpo. No, no tiene. 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 No, no, yo los grababa. No, pasaba el cable de alta tensión y ahí estábamos escuchándonos así. ¿A quién? A los Onix. Y yo estaba al Monzo afuera, ¿se quedó afuera? Sí. No, que llegó tarde. Porque no nos dejaron entrar, no es cierto. No, no, eran de mamones, no dejaban pasar los hipster. Sí, es padre de la oficina. Sí. Pero va. Chido de la cocina. Qué chido. Sí. Sí, aquí le damos y le inventamos. Sí, sí. Sí. Nos vemos. Bye. Nos vemos, chicas. Hasta luego también. Hasta luego. Sí, gracias. Nos vemos. Gracias, chicas. Sí. Aquí en la próxima. Tengo la puerta. Y la puerta. Ay, no. No, no. No, no, no. Ya viene a casa donde las más. Sí. Tu mae. Ya viene a casa donde las más. No. Sí. Tenemos la puerta. Es la mezcladera Ahí metemos todos los instrumentos Ahí nos mandamos a la cultura Si se oye Diana la melódica Ahí nos mandamos a la cultura Los Sonics Los Sonics inventaron el grunge En el 62 Y el garage y todo ¿Está sonando? Y la pañesta de esa gana se te apaga Ya quedó bien Y deja yo me de todo este para que se lo escuche más en bajo A ver esta como quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!